Aaaaaaah! A pesar de que está en casa, no para de trabajar. Sí, está casi listo. ¡Eh! ¿Pasa algo, Kaguya? Trabaja demasiado, Michuqui. Me siento sola. Oh, lo lamento. Prometo terminar pronto. Pero ahora... Estoy a mitad de una videoconferencia. ¡Oh, shit! ¿Pero por qué no me dijiste antes? ¡Eres un tonto! ¡Lo siento! ¡Es que llegaste muy de repente! Después de eso, la reunión terminó pronto. ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Es que llegaste muy de repente! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Suscríbete al canal!